amigas y amigos voy a hacer una review de débil my cry 5 lo disfruté enormemente me gustó mucho con diferencia es mejor que el 4 sí que el 4 definitivamente sí saben que yo ya había hecho una review del 4 hace sobre 200 mil millones de años y no me había gustado mucho no se puede conseguir en mi canal principal esa review pero débil my cry 5 me gustó y ojo quiero aclarar desde el principio desde el vamos que esta no es una review profesional como yo como las que yo me mandaba antes tengo una review como que al voleo no como que al voleo sin embargo qué sucede yo no te recomiendo comprar el juego ahora que está a toda leche con su precio original yo te aconsejo que te esperes a que el precio del juego baje va a sonar horrible lo que voy a decir no esto es algo como que una de esas cosas que espantan a los anunciantes que me escuchan y dicen ese venezolano de mierda mira lo que está diciendo no le vamos a dar ni un solo dólar que se muera es más vamos a llamar a youtube a ver si le cierran el canal esta basura pero débil my cry 5 era uno de esos juegos que hubiera sido idóneo conseguirse en versión pirata se acuerdan cuando se podía piratear había unos tiempos muy remotos en los que tú podías piratear los juegos los niños de hoy no lo entienden no pero antes se podía piratear los juegos y te valían una fracción de su precio original una fracción de la fracción de la fracción de su precio original tú pírate abajo en los juegos y nosotros decíamos ingenuamente mira esos pobres idiotas que están tratando de evitar el pirateo nunca lo van a lograr y nos la metieron hasta acá hasta acá nos la metieron completa lograron evitarlo y no vale que se diga hay veros pero yo soy alguien que lo siga pirata no no seas huevo casi nadie puede hacerlo hoy día es muy difícil nos la metieron hasta acá no se puede piratear más entonces cuál es el problema me digo que del my cry 5 vale como 60 dólares y no lo amerita viejo porque es un juego que es muy fácil te lo puedes tronchar en 10 horas obvio que tiene dos niveles de dificultad no verdad el nivel de dificultad de los machos machote más recios que mamús con pistola con los huevos que los lleva no joda en una carretilla y el nivel de los esnifa pija de los de los chupa por hongas no importa qué nivel escojas lo vas a terminar como en 10 horas es muy fácil el juego y no solamente es fácil es corto es muy cortito es muy cortito viejo se disfruta mucho el juego pero sabes una cosa o sea si tú gastas hay muchas personas que no pueden hacer eso gastarse si vas a gastar 60 dólares chamo es para un juego como grand theft auto como es para un juego como far cry 5 y hay personas que ni siquiera eso último escupar un juego como red de redemption me entiende es para un juego como celda pero no para un juego como del micro y 5 de verdad que no le da el cuero o sea se nota como si fuera no sea una miniserie de cinco episodios y no algo completo y encima la historia es una mierda pero no nos juega generalmente el de el micro y por la historia no les tres estúpidas está llena de fanservice todo es verde y todo es verde y el malo no es el malo es verde y perdónenme el spoiler alerta de spoiler ya la cagué ya dije el spoiler no importa te estoy salvando porque la historia es una cagada de verdad es estúpida la historia y vuelven a hacer lo mismo en vez de darnos a dante todo el juego se comparte el juego no entre dos personas que te importan una mierda pero que te encariñas con ellos de todas maneras especial con en especial con marilyn manson que puedes jugar con él que el tipo va sobre una pantera patineta y dices coño pero qué mierda es este y resulta que es bastante fuerte es bastante a menos no va a baril y manso sobre su pantera patinete y te encariñas con él pero al final no 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 era él era verde y todo siempre es verde y verde y para saber que sáquenme a ver que el hijos de puta de mierda y su fanservice dios mío japoneses basta basta mierda chupan más del fanservice que una pija de chocolate basta con el fanservice en definitiva no vale la pena 60 dólares por el juego esperen a que baje el precio esperen a que baje el precio porque realmente no se siente como como una experiencia completa te lo puedes tronchar en dos días tu fuga hay personas que pueden gastarse los 60 dólares así y no importa pero hay otras hay gente que coño que para ellos es de verdad es un gasto importante y si de repente lo empiezas un viernes y para el sábado en la tarde ya lo tienes completo te quieres morir te quieres cortar la garganta con un cuchillo de eso de manteca y no es la idea entonces eso es lo que yo tengo que decir de devil my cry 5 espero que esta pequeña review les haya ayudado